¿Cómo te va a tratar la vida esta semana? Tú vas a estar muy ocupado, sobre todo buscando la seguridad de tu hogar, ponerte al día en esas deudas que están por pagar, ver que no falte nada en tu casa, tratar de arreglar los problemas que ya tienes y esto te puede llevar a descuidar un poco a lo que es la familia. Ya sea que estés casado o ya sea que vivas en casa con tu familia, te pueden sentir distante o poco interesado en lo que está sucediendo dentro de tu hogar. Incluso si están hablando contigo, platicando de sus problemas, puedes estar un poquito ausente y esto puede causar un poquito de enojo dentro de lo que es tu núcleo familiar. Así que mucho cuidado con esto. Y en cuanto a los casados, bueno, los casados, cuidadito con enojarse si me les enseñan una factura. Ciertamente ustedes están ya en eso, están preocupados por la seguridad del hogar, por estar bien en sus finanzas, pero eso no lo sabe su pareja. Así es de que más diálogo y menos discusiones, mis ángeles. Y ya se saben cuál es la receta mágica. Si uno levanta la voz, el otro en automático baja la voz para evitar pleitos en los que no se va a entender nadie. ¿Por qué digo que nadie? Porque cuando dos personas gritan, ninguno de los dos se entienden y se escucha. Así que si vemos que se pone un poquito tenso, ¿sabes qué? Cálmate y vamos a platicar. Se sientan, lo platican, aquí los problemas son de los dos. Si tú te sientes afectado, yo también me siento afectada o viceversa. Entonces, soluciones y menos pleitos. Como les dije al inicio del video, Tauro esta semana puede parecer un poquito ausente, como que no está interesado en los problemas de su casa. Hay que decirle a la pareja que sí estamos interesados y estamos trabajando en eso. Y que la mejor manera de ayudarnos esta semana es evitando discusiones para que nos dejen pensar. Un poquito de atención a tu pareja y vas a tener una semana facilita. Y bueno, los solteros picarones. Ustedes fíjense que por ahí Venus me los va a hacer más atractivos. Ahora sí que Tauro, con esas miradas de terciopelo que tiene, va a estar diciendo, disfrútame. Aquí el problema es si no avisamos de qué va la relación. A Tauro no le gustan mucho los juegos y tampoco, pues no le gustan los compromisos si no está realmente convencido de querer tener ese compromiso. Así que Tauro, el consejo que siempre les da la abuela, hay que avisar para qué está saliendo. Si es salida de cortesía, si estamos saliendo como amigos, como amigobios. Si es solamente una nochecita donde se van a divertir muchos. Pero hay que avisar porque créeme que se te van a juntar los enamorados o las enamoradas. Y te hablo de todo el año. Así es de que vamos a terminar enero tranquilos, avisando de qué van esas saliditas y no prometiendo lo que no puedes cumplir. Pero entonces abuela, ¿cómo me va a ir en el amor esta semana? Pues bien y requete bien. Y bueno, en el tema del dinero. Pero digamos que el tema del dinero y del trabajo es lo que más me va a mover a Tauro esta semana. Se te van a presentar por ahí algunas tentaciones con eso de cómprame, cómprame, yo te haré feliz. Sin embargo, Tauro, asegúrate de que el dinero que gastes esta semana sea bien utilizado. Hay que concentrarnos en las facturas que tenemos por ahí en el dinerito que debemos. En hacer que nuestras tarjetas, pues digamos que hagan un espacio por si teníamos alguna emergencia. Y esto incluye comprar esas cosas deliciosas que te gusta comer, pero que en este momento tal vez estén saliendo un poquito de tu presupuesto. Así que esta semana bien listos a lo que son sus cuentas, organizarse bien, a tratar de ahorrar un poquito y a no comprar cosas que no necesitan. En cuestiones de salud, aquí sí hay que cuidar esas gargantas, mis ángeles, porque esta semana la garganta va a ser el talón de Aquiles de Tauro. Bien, abrigaditos, nada de cambios de temperatura y nada de correrme riesgos que miren que no estamos como para confiar. Así que, pues yo sé que me les va a ir bien en amores esta semana, pero mis ángeles, nada de andar dando besitos, eh, a ponerse el cubrebocas y a cuidarnos mucho. Fuera de esto, pues la semana va a estar bastante agradable para ustedes en cuestión de salud, pero eso sí, eh, cuidadito con ponerse nerviosos y andar de contestones y de tercos. Y bueno, en cuestiones de trabajo, pues digamos que no vas a andar muy entusiasta esta semana. Tú traes tus problemas, vas a andar un poquito distraído, pero ojo, que es bien importante que mantengas la atención donde debe de estar. Los problemas de casa los dejamos en casa y llegando al trabajo nos concentramos únicamente en nuestro trabajo. Porque esta semana puede ser que te toque tomar algunas decisiones importantes si necesitas estar al 100 en lo tuyo. No estoy diciendo que vayas a tener problemas, pero sí que se te pueden pasar detalles importantes que te hagan trabajar el doble. Así que muy atento esta semana, Tauro. Y bueno, en casa, con la familia, aquí te va a tocar tener que ceder, Tauro. Sí, señor. Tal vez no estés muy de acuerdo con algunas decisiones que se tomen esta semana o con algunos acontecimientos dentro de tu familia, pero, mi angelito, no siempre puedes estar de acuerdo en todo. Sin embargo, si lo que buscas esta semana es estar en armonía y vivir en paz, vas a tener que ser un poquito, pues digamos que diplomático, aceptando algunas cosas que tal vez no te gusten, pero que definitivamente son para el bien común de la familia. Por otro lado, con tus amigos es muy probable que surjan algunas diferencias. El consejo de la abuela no intervenga, sobre todo si son dos de tus amistades las que tienen un conflicto. Trata de mantenerte al margen. Ahora sí que si puedes conciliar, hazlo, pero sin tomar partido. Yo aquí siempre se los digo, cuando hablamos de familia o de amigos, más vale no tomar partido, porque al rato se contentan mis ángeles y los que vamos a quedar mal somos nosotros. Y bueno, ya por último, algo que yo considero importante esta semana, me guardas por favor tu traje de superhéroe, porque no importa si es en el trabajo o en tu casa, el que tú veas que algo es injusto, no quiere decir que la persona que está viviendo la injusticia lo vea igual que tú. Esta semana, Tauro, si no se te pide ayuda, si no se te dice, oye, tú crees que debo de hacer tal o tal, tú calladito, te ves más bonito porque te me puedes meter en muchísimos problemas. A Tauro no le gusta la injusticia, la odia, la detesta. Sin embargo, pues hay ocasiones que las personas no solamente la toleran, sino que la aceptan y la ven como algo normal. Sobre todo cuando hablamos de matrimonios o situaciones familiares, aquí sí, lo mejor y lo que yo te recomiendo es no intervenir, Tauro. Acuérdate de lo que yo les digo aquí con frecuencia, consejo no pedido, ofende, Tauro. Y esto esta semana lo podrías aplicar a lo que es ayuda. Ayuda no pedida, ofende. ¿Por qué? Porque te me puedes meter el más problemas de los que crees tú que vas a poder solucionar. Como ejemplo, te pongo una amiguita que no hace mucho se quejaba de que el marido pues era muy violento con ella, pero cada que alguien intervenía le dejaba de hablar a esa amiga. ¿Por qué? Porque una vez que se contentaba con el marido, pues odiaba a las amigas. Así después que le preguntaba a uno, ¿por qué no le hablas? Es que fulano de tal no me deja que le hable. Oye, pero si se peleó con él por defenderte a ti. Ay sí, pero es que yo ya le había dicho que pues yo arreglo mis cosas y pues ella igual se metió y pues no, yo no quiero problemas en mi casa. Así que agárrate esto de experiencia tú también y no te me metas en problemas que no son tuyos. Bueno Tauro, te deseo una linda semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video y ya te la sabes. Si te gustó el video, regálame tu like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Y si quieres ayudar a la abuela, por favor comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Pero bueno mis ángeles, bendiciones. Disfruten su semana y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.